Bueno, hoy en día vamos a hablar sobre esófago y en general el flujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, ¿qué es el esófago? Es un tubo muscular a continuación de la faringe, ¿ya? Que también es el lugar de agastro, entonces. Es el esófago grama, se observan tres áreas de estrechamiento, ¿ya? Un estrechamiento superior corresponde al músculo tricofarígeo, un medio que es el bronquio izquierdo y el callado aórtico y un inferior que es el esfínteresofágico inferior. Y sostiene cuerpos donde se van a, generalmente, los cuerpos de tráqueo y algunos cuerpos corrosivos que van a sostener un único estrechamiento. Me gusta el músculo tricofarígeo, el bronquio y el esfínteresofágico inferior. Los tres rechazamientos que presenta el esófago, ¿ya? Tiene tres porciones, un esófago central que mide 3 centímetros, el esófago torácico que mide 20 centímetros, el abdominal 2 centímetros, ¿ya? La musculatura que mide una capa longitudinal externa y una capa circular interna. Como sabemos, el esófago no tiene una capa cerosa externa, ya como el resto del tubo diéctrico. ¿Ya? Entonces, ahí está la capa longitudinal externa y una circular interna. El epitelio basal corresponde al 15% del todo epitelio. Si aumenta ese es un epitelio de parte, ¿ya? El epitelio basal del estómago. Cuando esto en una biopsia está aumentado, ya hablamos de un esófago o un epitelio de parte. Las partes del esófago están en el esfínteresofágico superior del cuerpo y en el esfínteresofágico inferior. La presión del esfínteresofágico superior es de 40 a 6 milímetros de mercurio y del esfínteresofágico inferior es de 7 a 25 milímetros de mercurio. Esta presión, no se olviden, es muy importante para comprender el tema de la enfermedad del tubo gastroesofágico. Si es menor a 7, se produce la enfermedad del esfínteresofágico. ¿Ya? La porción funcérmica recibe migración de la arteria tiroide inferior, la torácica por la arteria bronquiales y la abdominal, que es un rama del ascendente de la arteria gástrica izquierda. ¿Ya? Es una anatomía. Las venas esofágicas se vacían en la arteria inferior, hacia la bronquiales ácido y la gástrica izquierda. El magnésio, el esófago. ¿Ya? ¿Ya? Y la nervación por los nervios bajos. Y sin decir eso lo que es el esófago. La fisiología del esófago, las tres válgulas del cilindro esofágico esofágico son el paladar blanco, el hemiclotus y el cricofágico. ¿Ya? El esfínteresofágico inferior es la válgula de la bomba esofágica. La devolución es un mecanismo de reflejo y una vez se inicia, una vez se inicia, no se deprime. Durante la devolución, la inclinación de la hemiclotia se transcurre la apertura de la barbie, lo cual impide ya la aspiración del contenido alimenticio hacia la vía de la fórmula. ¿Ok? La contracción peristáltica de los conductores pariños posteriormente impulsa el bolo, el cual es succionado, hace la porción torácica del esófago. La disfagia aparece cuando la extensibilidad esofágica se pierde a causa de alguna patología muscular. No olvidemos que la disfagia, como dijimos, es el signo pílico de la acalacia. El paciente, cuando tiene problemas de acalacia, se produce la disfagia. El esfínteresofágico inferior establece una barrera de presión entre el esófago y el esófago. La función esfinteriana se debe a la arquitectura de las fibras musculares que existen en esa zona. ¿Sí? El mecanismo antirrefugo de los humanos tiene tres componentes. Uno que es el esfínteresofágico inferior con su capacidad mecánica efectiva para evitar este resfugo. La eliminación esofágica eficiente, ya, del contenido esofágico. Y un reservorio gástrico que funciona en forma correcta. Entonces, esos son los tres mecanismos para que funcione el sistema antirrefugo. Los individuos, además, padecen episodios ocasionales de resfugo gastroesofágico. O sea, si una persona tiene en algún momento problemas de resfugo, eso no significa que tenga un enfermero de resfugo gastroesofágico. Toda persona sana puede, dependiendo de los tipos de la chera que se piden, y más encima de los alimentos que haya comido, ya, entonces, puede tener el resfugo gastroesofágico. El esfínteresofágico es un enfermero de producto neogénico que intrínseco involucrado por mecanismos neuronales y hormonales, ya. Los bloqueadores PETA estimulan el esfínteresofágico y los bloqueadores alfa disminuyen su presión, ya. La menta, el chocolate, el café, el etamol y la grasa disminuyen la presión del esfínteres y pueden ocasionar síntomas esofágicos después de una comida abundante, sobre todo en grasa, ya. Esta puede ser una causa de que el paciente pueda tener algunos episodios de resfugo en algún momento, ya. Entonces, teniendo en cuenta esto, la menta, el chocolate, el café, el alcohol y la grasa disminuyen, relajan el esfínteresofágico inferior, por eso es que estos alimentos son prohibidos en personas que tienen problemas de refugio gastroesofágico. El tono del esfínteresofágico inferior aumenta como y esta proteica, la tonperidona, metrocropanil y el cisaprida, que son drogas proxinétricas que mejoran el tono de la musculatura intestinal y mejoran el funcionamiento intestinal, el peristaltismo intestinal. Esos son los llamados proxinétricos. ¿Cuál es su principal acción? Ayudan al vaciamiento gastro, produciendo un aumento del tono del esfínteresofágico inferior y una bajación del pino, ya. Entonces, ese es un mecanismo, por eso favorece el vaciamiento. Diminuye con los hidratos de carbono, como dijimos, las grasas, menta, chocolate, alcohol y el tabaco, ya. Entonces, aquí tengo un ejemplo de un aumento del tono del esfínteresofágico inferior para impedir el refugio, ya. Y ahí se vería el refugio de una forma gráfica. Aquí vemos una hernia de hiato, que también sería una causa de una pérdida del tono del esfínteresofágico inferior y nos podría dar también el refugio gratuito. Este diagnóstico nos ayuda en el poder detectar estas anormalidades, pues tenemos las pruebas de la radiografía de barrios, ya. Las pruebas radiológicas que nos permiten ver cómo puede haber cierto refugio del centraje manitado, ya al hacer las pruebas de balsal, balsilama, refuerzo, y nos permiten un refugio de barrios hacia la parte de su barrio. Cuando aplicamos barrios a nivel yastro, directamente. Valoración de la endoscopía también. Algunas pruebas de la manometría estacionaria para medir las presiones a nivel esofágico. También nos metemos la correa de 24 horas, estereografía de tránsito esofágico, todo esto para medir las presiones a nivel del esófago, ya y del mes del esófago. Y aquí vemos una hernia de hiato, que yo, con el nuevo amigo Chatzky, y aquí, y aquí la hernia de hiato, una hernia de gizamé. Y aquí, pues, nos mire que es una prueba de monitoria normal, donde podemos ver la presión a la persona, se produce la, podemos detectar el equilibrio. Al mover la presión, unido de la onda negativa, al momento que se produce la discusión, y de ahí se ve una onda positiva, donde trancura a nivel del cuerpo, esofágica, y al llegar a la zona del esófago esofágico, nuevamente se produce una onda negativa. Al medir estas ondas negativas, como medimos la presión, el esquínte esofágico inferior. ¿Ok? Y hay algunas pruebas también para detectar el tiempo de exposición del esófago al cura, cuando hay cierto grado, cuando hay refugio del tránsito. Entonces, para eso hacemos las pruebas de pH y meditría, pruebas del frugo ácido a nivel del esófago, radiografías del frugo gastroesofágico, y pruebas de fricción de modelo gastro. Entonces, estas pruebas nos ven la capacidad que tiene el esófago, como les dije anteriormente, de enlaciamiento, para limpiar el esófago. El tiempo que tarda el esófago en limpiar la cantidad de ácido, sobre todo el sustenso inferior, con cuánto número de dilución del esófago puede volver a tener un pH normal. Y vamos a decir lo que es ya la granidad del frugo gastroesofágico. Ocasiona cerca del 75% de los pacificimientos de esófago. O sea, la mayoría de los problemas de esófago se debe a este problema. La pirosis o reivindicación de ácido es muy frecuente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el síntoma principal del primer frugo gastroesofágico? Es la pirosis. La pirosis o reivindicación es el dolor retroexpernal como quemazón, como ardor. Entonces, la calacia es la dispara. ¿Ya? Y en el reflux, en el primer frugo gastroesofágico es la pirosis. ¿Ya? Los síntomas. Cuando un paciente va por eso a la consulación, el dolor, todo el síntoma, si me abriera, que hay un dolor, no, letra, que me sube, una cosa que me quema. Esa es la principal causa por la cual el paciente necesita la cuchilla. El reflux gastroesofágico puede presentarse con síntomas atípicos como náuseas, vómitos, preventud postplandeado, dorácito, atragantamiento, tos crónica, semilancia o disponible. Puede presentarse el paciente con este tipo de síntomas, patología, por lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero, aparte de estos síntomas atípicos, generalmente, la mayoría de los pacientes sí tienen problemas de pirosis. ¿Ya? Que uno, si le pregunte, ¿Usted no ha tenido problemas de pirosis, de dolor? Sí, doctor, también tengo ese problema, ¿no? Aparte de todo esto. A pesar de su alta prevalencia, ese puede ser uno de los problemas diagnósticos de la fecha y de mayor red en enfermedades geninas de isófalo. Se denomina enfermedad por el flujo gastrocefálico, ERG, ¿Ya? A la presencia de síntomas clínicos y lesiones anatomopatológicas como consecuencia del refugio de contenido gastro hacia el isófalo. Esa es la definición de este tipo de enfermedad. ¿Ok? Aquí vemos la anatomía, ya vimos el escuchamiento de la fiesta parecida a la otra diapositiva. Es posible, es posible que la causa de bronquitis, neumonía recurrente, fibrosis pulmonar idiopática, asma, sea la enfermedad por el flujo gastrocefálico. ¿Ya? Muchas de estas enfermedades pulmonares de tipo de biopatía, ¿Ya? La causa sea una enfermedad por el flujo. Al existir un refluo y el paciente dormir, este refluo va avanzando y llega ya hasta la faringe y desciende por la vía respiratoria en forma crónica este ácido y produce todo este tipo de patologías a nivel pulmonar. Eso el paciente tiene tos, puede tener problemas de bronquitis, tos crónica, ¿No? Y se ve no un problema pulmonar sino un problema de un refluo gastrocefálico. ¿Ya? ¿Eso sería similar a cuando cuando un paciente va a entrar a su tía con el mal y dice bronquitis? La bronquilación es una forma aguda ¿Ya? De problema. Eso produciría una broncoaspiración con un cuadro agudo ¿Ya? De una bronquitis por broncoaspiración. ¿No? Entonces ahí tendremos la causa rápida, ¿No? Pero normalmente estos pacientes estos cuadros son con un reflujo crónico ¿Ya? Un pasaje crónico tan terrible, ¿No? Imagínese una fibrosis pulmonar idiopática y el paciente presenta una fibrosis ¿No sabe por qué tiene ese cuadro fibrótico, ¿No? Y se debe a un cuadro así que lleva de tiempo, ¿No? Y entonces las causas son la incompetencia mecánica del reflujo esofágico inferior la alteración de la presión del reflujo es incompetente ineficacia de la limpieza esofágica del huevo básico que regularidad o sea lo que hablamos de una dificultad de la limpieza de la limpieza esofágica que hablamos que se necesita mayor número de diluciones en el esófago para poder inhibir ¿Ya? Un reservorio grástico una dilatación grástica aumento de presión intragástica de un incremento de ácido grástico que hace que aumente esa presión grástica y produzca reflujo a nivel de esofágico ¿Ya? Otras causas también serían embarazos ¿Ya? Que son generalmente son causas pasajeras pasa el embarazo y les aparece el problema de fumo estenosis pilórica enfermedades respiratorias las estenosis pilóricas parciales no totales porque las estenosis pilóricas totales producen vómitos incohercibles ¿No? Enfermedades respiratorias enfermedades sistémicas ¿Ya? Ya ni y ataca ¿Ok? Síntomas la pirosis es más frecuente como lo diría esta sensación puede convertirse en dolor sin diferenciación clara en grato síntoma entonces el paciente refiere dolor dolor pero la diferencia del dolor es que el paciente dice el dolor con el quemazón siendo que me quema esa es la pirosis el dolor con el quemazón ya esto es calmado la rehabilitación por sabor ácido amargo ambos se diferencia del vómito por no estar precedida por esfuerzo o sea por náusea no tiene una náusea y no el vómito aparece sin esa náusea ¿Ya? por no estar precedida por esfuerzo de la rehabilitación de la calacia y de la calacia por no contener restos de alimentación y presentar sabor desagradable entonces la diferencia entre el vómito y el vómito no estar precedida por la arcada esa arcada que tiene el vómito se diferencia del rechudo gastrocefágico se sale el rechudo directamente el paciente siente ese sabor amargo en la boca ácida ¿Ya? y de la calacia porque no tiene restos alimenticios ¿Ya? porque la calacia es el rechudo que viene también puede venir sin el por medio sin sin la cala ¿No? pero viene con retos alimenticios en la calacia ¿Ok? a menudo los síntomas despiertan al enfermo y se ratifaya un síntoma menos frecuente ratifaya un síntoma menos frecuente o sermosa expresión de la calacia se queda de la boca sangrado oculto cuando la úlcera con la úlcera llana mucosa es sofá síntomas atípicos que podían presentarse juntos un momento de enfermedad anamorquial postcrónica úlcera de la garganta largitis crónica falangitis dolor torácico atípico pérdida de mal de los dientes robo estérico ya fibrosis pulmonar largitis crónica neumonía reculente apnea muerte súbita en el atán ¿Ya? entonces esta es la sensación que el paciente siente cuando cuando tiene problemas de reflujo a veces tiene una gastritis terrible y no me siento la gastritis sino ya el reflujo que produce y es terrible ¿No? porque hemos tenido reflujo pues sabemos como yo tengo a veces conóximamente lo he tratado muy bien pero este señor se hizo muy muy bueno de reflujo me digo que tengo hernia diáto ¿No? es una hernia diáto pero no me produce todavía muchos problemas ¿No? pero sí a veces cuando tomo algunos alimentos muy documentados si me viene la sartenita al menos de esto tengo que tomar mi mi ojeprazol o mi pantoprazol para que pongo una sartenita para evitar este cosita o tomar un prosimétrico para ayudar a que no se presente el reflujo ¿No? Diagnóstico la evaluación sintomática lo primero que el paciente no va a necesitar con el hijo de la cirrosis ¿No? que ya no hace sospechar ¿Ya? Claro y cuando tenemos una evaluación mejor que esta de elección para identificar una para sobre todo no tanto para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo sino para las complicaciones de la enfermedad por reflujo que lo más peligroso son las esofagitis ¿Ya? es la endoscopía ¿Ya? una endoscopía podemos identificar adecuadamente si el paciente ya tiene problemas de esofagitis ¿Ya? o y en qué grado está esa esofagitis ¿Ya? una evaluación radiológica que nos permite ver sobre todo contratada para ver si existe ya reflujo o de paso de contraste del cómodo hacia esofagio reflujo la evaluación manométrica para ver las gradientes de presiones ecografía que no no es muy no es muy no es muy no ve la parte estructural solamente ¿Ya? la PH metría esofagio hay que eso para ver sobre todo para ver para evaluarnos la capacidad del esófago de espaciamiento que tiene ¿Ya? y nos ayuda a ver la la escomenzar la enfermedad por reflujo la parte funcional ¿Ok? centriografía de tránsito esofágico y ahí se nos insina radiografía que actualmente ya no se realizan ese tipo de enfermedad ¿Ya? diagnóstico diferencial algún trastorno de la motilidad esofágica puede ser que el paciente no tenga la enfermedad de reflujo pero sí tenga trastorno de problemas esofágicos en la motilidad que nos esté produciendo un retraso o sea una una acalacia como una una enfermedad ya enfermedad de reflujo ya esofágico las ulceras pérgicas que nos pueden dar un sabor semejante las polelitiasis ya esofagitis erosiva de otra causa no por el flujo y la angina del pecho ya que generalmente viene procedida por un esfuerzo físico la esofagitis porque uno no viene procedida la esfuerzo físico ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones? Esofagitis es una de las principales complicaciones y como una esofagitis muy marcada cuando puede llevar a un estrechamiento esofagio cuando se producen ulceraciones a nivel del esófago lesiones esofagicas nos produce un estrechamiento para cicatrizar estas lesiones pueden producir estrechamiento y la esofagitis marcada nos puede llevar a un esófago de baja y cuando el reflujo es muy abundante y llega en forma crónica a los pulmones pues le produce una fibrosis pulmonar progresiva el defecto mecánico del esfinter es primario y no es consecuencia de un daño visular o una inflamación sino falla en forma primaria la ocurrencia de la guerra de las complicaciones dependen de la presencia de un esfinter con defecto mecánico y del aumento de las exposiciones esofagico ácido o alcalde el epitelio valent se puede volver displásico y adenocarcinoma entre 0 5 y 10 por ciento de los casos ya sobre todo si no tienen ningún tipo de tratamiento ya aquí tenemos una esofagitis ven este es el epitelio esofagico normal y esto todo esto es un problema inflamatorio de nosotros ya igualmente aquí tenemos una esofagitis bastante marcada con una lesión ulcerosa aquí vemos ya una lesión más marcada probablemente ya una lesión maligna de esofagia y también están las complicaciones que pueden haber en el refugio que produce inflamación de la mucosa ulceración de la mucosa esofágica y la estenosis de la mucosa esofágica debido a las múltiples inflamaciones de la esofagia dentro de la anatomía patológica ya estos nuevos otros del cinciner confusieron una clasificación que si bien en la actualidad ha ido perdiendo un poco de vigencia sigue siendo útil ya para descubrir el aspecto anatomo patológico de la esofagia y por el flujo ya y la clasifica una epidemia de mucosa en el primer grado que puede ser una ulceración superficial y desmierta por una membrana fibrosa de color grisáceo después pueden haber ulceraciones profundas y fibrosis en el fondo de esta ulcera fibrosis y acortamiento muscular de desófago ya se ve cierto grado de acortamiento y por último estenosis con fibrosis rural y ademopatía mediastínica ¿ya? ¿qué tratamiento se tiene que hacer para la para este tipo de patología? pues existe un tratamiento médico y si el tratamiento médico fracasa pues el tratamiento quirúrgico no es de la elección pero pero este en caso de no lograrlo es la mejor solución que existe ¿no? muchas veces con tratamiento médico se puede corregir este problema pero el último caso que se tiene que tirar la seguridad es la conexión total de el problema ¿no? entonces muchas veces con elevar la cabecera y usar ropa ajustada ya comidas pequeñas comidas frecuentes evitar cenar antes de acortarse bajar peso no consumir alcohol y a fecho con la pimienta soluciona el problema primario para personas ya muchas veces bajar de peso la persona va mejora bastante el tema del problema de flujo de trozofálico el no cenar antes de acostarse comer temprano ya no llenarse mucho antes de acostarse evita tener problemas de la suerte no consumir alcohol sería una solución muy buena más aún si no ve si no cumple el paciente ¿no? entonces hay veces que es muy complicado es muy complicado la menta es increíble como produce la persona que tiene instalado la enfermedad de reflujo que se tome como una pastilla de menta o un chiquillo de menta como después le produce el reflujo entonces las comidas conminestadas es terrible como leo la salteña y los chorizos no tanto los chorizos aparte la salteña como leo las masas los 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 las cuñapecitos las roquitas los cuñape duro las roquitas eso olvídense eso le produce una fermentación grande va a producir una acidez terrible ¿no? entonces ¿cómo se ayuda a este paciente? usando el proxinete 10 minutos 15 minutos antes de la comida usar el gomper el huevo en el ompedrona ya en el ompedrona incluir también alguna pancreatina ya que hay un digestivo más la metroplasia pide ya que así no se utiliza la metroplasia todavía se utiliza bastante ahora tenemos la lomperidona tenemos el omacetron también que son procedimientos muy buenos y tenemos que utilizar inhibidores de la bomba de protones ometrazol pantoprazol ahora muy bueno el esometrazol de 40 millones de 40 millones muy bueno ya diariamente utilizar para dividir un poco la producción de ácido clorhídrico de 4 estómago ya para contraer con este tratamiento elevar la cabecera no es la cabecera de la de la de la muchos elevan la cabecera digamos sino elevar la cama unos 20 centímetros las patas delanteras de la cama nos las elevan nos ponemos unos ladrillos y queda la cama elevada así entonces vamos a dormir recto ya sino la cama elevada para ayudar a que siempre el cuerpo esté en posición de semifúbulas y evitar que haya un perfil ya en las noches eso ayuda bastante entonces eso eso va a hacer que el paciente pueda estar mucho tiempo más la medicación mucho tiempo evitando una cirugía y actualmente ya la cirugía ha mejorado bastante porque antes se evitaba porque se evitaba la cirugía porque una cirugía abierta una cicatriz grana es un procedimiento amplio que se tenía que hacer pero actualmente gracias a Dios la laparoscopectía se hace un procedimiento donde el paciente se opera y en dos días se va a su casa tranquilo ya como si no se hubiese esperado eso es lo bueno de la tratada de la enfermedad entonces cuando el tratamiento médico se vuelve ya intolerable ya un tratamiento que no que no da nos vamos al tratamiento quirúrgico y ya lo hemos visto el tratamiento quirúrgico lo que se hace lo que se hace el tratamiento quirúrgico es la cirugía antireflujo que hacíamos tanto en la calacia como en la hernia de hiato en la cirugía de lice ya en estos casos hacemos la cirugía de lice la cirugía antireflujo de lice en completo o sea abrazamos totalmente el esófago como tenemos un esófago que está funcionando bien el efecto está a nivel del fin de el esófago inferior solamente entonces no hay problema de que hagamos una nice y abrazemos totalmente el esófago ya entonces obliga es necesario confirmar ante la cirugía que las manifestaciones se deben a la mayor exposición esófagica rúgica por un defecto mecánico en el fin de el esófago inferior tenemos que ver que el defecto daña y el esófago está haciendo el puesto por este ¿ya? entonces cuando debe operarse este paciente si los síntomas no responden a los medicamentos y a pesar del tratamiento médico el paciente persiste con esofagia ustedes le hacen una un tratamiento una endoscopía al paciente persiste un esofagia le hacen un tratamiento después de 6 meses de 9 le vuelvan a hacer una endoscopía a ese paciente y ese paciente continúa con esofagia y a pesar del tratamiento que han hecho entonces es un paciente que tiene que ir a una cirugía porque ese paciente no va a mejorar probablemente y el riesgo de seguir con ese esofagia es evolucionar a un esófago normal ¿no? entonces ¿cuál es el tratamiento? el objetivo de los procedimientos de refluen lograr el restablecimiento a la competencia del cárnex o sea darle la forma el ángulo o mejorar el ángulo de gis ¿ya? primero restaurar la presión del esfín del esofagio inferior seguro debe colocar una posición adecuada en el esfín del esofagio inferior de un ambiente de presión positiva dentro del abdomen tercero permitir que el cárnex constituido se relaje durante la decusión cuarto la fundoplicación no ha de aumentar la resistencia del fíter relajado quinto la fundoplicación se sitúe en el abdomen sin que haya tensión excesiva y se mantenga ahí ¿ya? entonces el tratamiento quirúrgico es la fundoplicación fundoplicación ¿ya? entonces el tratamiento que se hace es la fundoplicación la de licencia existe en otro la de la estrema ¿ya? es parcial también la de tu pez de dique también es parcial ¿ya? ahí hay la gastroplastía de colis que se hace el estómago se lo la gastroplastía generalmente se hace para retirar el tercio inferior del esófago cuando tenemos el esófago de barrio ya son plastías para para el esófago ¿ya? cuando ya hay riesgo de cáncer ¿ya? fundoplicatura y la fundoplicatura que se hace en la panoscopia ¿ya? la misa es durable y efectiva del 91% a 10 años ¿ya? y como ya actualmente se hace fundoplicatura en la panoscopia ¿ya? abierta ya no se hace ¿ya? en el museo y esta la fundoplicatura abierta se hacía a través de incisión mediana supra en el discal donde bueno yo he tenido la oportunidad de hacerlas yo soy su hermano viejito entonces este tiene la oportunidad de hacer dos cinco técnicas y evolucionaron desde esa hasta esta técnica entonces puedo 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 saber de la voz y me quedo con la lápula escóptica ya la abierta es una buena técnica pero pues es una mayor herida el paciente tiene mayor tiempo de estaría en el hospital es más iluscóptora de realizar porque trabajamos en un en un en un un campo un poco más elevado donde donde no podemos abrir mucho más arriba entonces tenemos que trabajar un poco más en todo y también con la paroscopía podemos llegar a donde querramos y no necesitamos estar trabajando porque la paroscopia nos permite poder ingresar a todas las estructuras sin ningún problema y con una adecuada visión entonces esa es la técnica la paroscópica lo que liberamos primero tenemos que liberar el liberamos el esófalo el esófalo y después liberamos los vasos cortos del estómago sobre todo lo que corresponde al fondo del estómago y envolvemos el estómago alrededor del esófago y hacemos la fundoplicatura de grises y se me que se le va esta es la técnica de cuando hay la hernia yato pero a veces a veces cuando estamos operando retrujo vemos que existe cierta hernia yato o vemos que el yato diafragmático está un poquito abierto entonces reforzamos un poquito hacemos unos puntitos ahí yato ya de esta forma como ven la misma imagen anterior y la otra imagen de grises y lo que se hace es hacer el fondo del estómago se lo se lo sutura alrededor del estómago y esa es la fundoplicatura de grises ya entonces con eso se mejora el ángulo de grises si se evita el reflujo gastroesofágico si se lleva el fondo del estómago alrededor y se lo sutura entonces este es un fludograma este es un fludograma de hielo que se tiene que hacer de acuerdo al caso que se presenta cuando hay bajo riesgo de enfermedad por el flujo gastroesofágico ya reflujo de pie el filtroesofágico normal con cosa normal ya su presión de ácido solamente tratamiento medio con antiácidos con esa cosa cuando hay alto riesgo de enfermedad de reflujo gastroesofágico complicada ya reflujo de posición sublina reflujo biliar deficiencia de reflujo gastroesofágico inferior con lesiones mucosas hay que pensar en una complicatura de densidad cuando hay alto riesgo de falla de laparoscopia estrechamiento esófago corto insuficiencia de cuerpo esofágico hay que hacer un reflujo abierto ya cuando se ve que laparoscópicamente de repente no vayamos a poder realizarlo hay que hacer una técnica abierta y cuando hay alto riesgo de cáncer ya hay que hacer un posibilitar de una esofagectomía ya con una partida de la salud bueno que suyo sabrón gracias gracias gracias